Pero todavía no hemos terminado, la hora del baile ha comenzado y veremos nuestro esqueleto meneado. Desde el año pasado algo hemos mejorado, porque nos hemos preocupado, la mano nos hemos dado y unas a otras con cariño nos hemos ayudado, aunque todavía mucho que hacer nos ha quedado, pero con todo nos hemos alegrado. A ver si para el año que viene hemos escuchado que la violencia doméstica ha terminado, porque siempre eso hemos deseado. También nos ha disgustado lo que el cura de Valencia ha proclamado, que nosotros a nuestros hombres les hemos preguntado, lo único que les hemos apreciado. Aunque el obispo bien lo ha disimulado, diciendo que era un retirado, pero nosotros ya lo hemos perdonado y por fin cuando hayamos los mismos derechos conseguidos, nos sentaremos en el sillón con ilusión y llenos de satisfacción, porque esa era nuestra sesión, y lloraremos de emoción y cantaremos una canción con mucha devoción. Y a los que habéis venido de otra nación a nuestra población, están tranquilos sin preocupación, porque tendremos mucha atención y tendréis nuestra pronunciación. A ver si todas juntas en unión, por muchos años, podemos disfrutar de esta celebración. Ahora os voy a dedicar un buen rinqui ya a creer nuestra tradición y tengo esta pasión. Un abrazo de todo para ser nuestra bonita menor y ahora la chasta otra canción. ¡Ale, la, 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 la. ¡Bravo! Señoría, a ver si Martinou.